Cuba Información El Departamento del Tesoro de Estados Unidos persigue y sanciona a las navieras que llevan combustible a las centrales termoeléctricas de Cuba. Persigue y sanciona a todo banco internacional que ose realizar transferencias de instituciones cubanas u otorgar créditos para el pago de suministros. Las sanciones de Estados Unidos acabaron en cinco años con el 90% de la producción petrolera de Venezuela, antaño, principal suministrador de combustible a Cuba. Además, la Casa Blanca ha conseguido impactar todas y cada una de las fuentes de ingreso de divisas de Cuba. El envío de remesas de la emigración cubana estuvo prohibido durante más de tres años. El turismo europeo a Cuba ha caído por penalizaciones de visado, mientras el estadounidense sigue cerrado a cal y canto. Y la aplicación integral de la ley Helms-Barton ha cortado de raíz el flujo de la inversión extranjera a Cuba. Añadamos a todo esto el encarecimiento de todas las importaciones cubanas por el tradicional embargo comercial de Estados Unidos. Las penalizaciones y presiones a empresas y países que comercien con la isla. O la imposibilidad de que Cuba acceda a créditos para el desarrollo para modernizar, por ejemplo, su sistema eléctrico, debido al voto preferente de Estados Unidos en el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. La crisis eléctrica que sufre Cuba es consecuencia de la suma de estos elementos, pero no encontrarán ni una sola mención a ellos en la prensa corporativa internacional. Una parte de esta prensa nos describe la situación cubana tal como es, sin duda, una realidad dramática, límite, insostenible, pero, ¿y de las causas? De la política criminal que ha conducido a esta situación, ni una sílaba. Otra parte de los medios toma partido para avalar el crimen. Es el caso del diario El País, cuya especialista en el tema Cuba es Carlagloria Colomé, quien antes trabajó a sueldo del gobierno de Estados Unidos en el medio El Estornudo. Nos habla con suficiencia de décadas de falta de inversión, de un sistema eléctrico obsoleto que depende todavía de los combustibles fósiles, como si esto fuera una decisión burocrática o caprichosa de la Habana. Todo para tapar la guerra económica impuesta por el gobierno, que pagó su salario durante años. Otro medio español, El Confidencial, menciona ciertas razones de la crisis. Una, el petróleo venezolano. Caracas ya no es capaz de enviar a La Habana ni el 50% de lo que enviaba, nos dice. Pero, ¿por qué no explica que ya no lo puede hacer porque el bloqueo de Estados Unidos acabó con el 90% de su producción y de sus ingresos? Dos, el turismo. El régimen cubano ha perdido gran parte de su liquidez financiera debido a la decadencia del turismo, una de sus principales fuentes de ingresos. Pero, ¿por qué calla sobre una de las razones fundamentales, como es la penalización de Estados Unidos a los turistas europeos que visitan la isla? Silenciar la guerra económica que sufre Cuba es la única forma de justificarla y, así, endosar sus consecuencias a 65 años de gestión comunista o a la centralización económica. Curiosamente, cuando ésta es menor que nunca en la historia, tras un proceso de apertura al sector privado. Y en todo esto hay medios que ya dejan caer la siguiente línea de ataque. La supuesta represión. La advertencia del presidente Miguel Díaz-Canel de que no va a permitir hechos vandálicos, aprovechando el apagón, de ocurrir en otro país, sería narrada como la actuación normal de un Estado en defensa de las propiedades públicas y privadas. Pero si es en Cuba, la cosa cambia. Se nos dice que el régimen amenazó con aumentar la represión en contra de quienes protesten, o que el gobierno advierte que no tolerará protestas. El pueblo cubano sufre una guerra despiadada con el aval de los medios internacionales. Una guerra que jamás había alcanzado semejante intensidad. Por eso, es necesario activar, más que nunca, la solidaridad del mundo entero, para parar los pies a los criminales y a sus órganos de propaganda.